Hola amigos de reality chismes y más, amigos en el nuevo avance de Acapulco Short para el capítulo 8 somos testigos de un nuevo intento de agarrar entre Jackie e Isa, ya que de nuevo Jackie le recalca que ya van 3 veces que pasa por encima de ella y la termina golpeando, lo que calienta el asunto más porque no se soportan, además de que por otro lado Alba y Fernanda Moreno ya empiezan a mostrar diferencias, ya que Fer afirma que le advirtió que no se enamorara y recalca que Alba es tóxica, más tóxica que ella, ya que recordemos que Fer había mencionado que le habían prohibido hablar con alguien más y por fin amigos llega el tiktoker Eddie Schober a las vacaciones ante el desconcierto de sus compañeros que fueron tomados por sorpresa, Aunado a que Isa menciona que le parece guapo y quiere todo con él, aunque descubrirá que él llega a las vacaciones con novia, que les comparto que es la tiktoker ItMeet, con quien llevaba por lo menos algunas semanas de relación cuando entró a Acapulco Short, y finalmente lo que los spoilers anunciaban, que es un agarrón entre Ramiro y Benny, donde se logra escuchar que Benny le menciona que esa mujer no sintió nada por él y si llegó a sentir algo era asco, por lo que se van a los golpes y se ve que estará fuerte, y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.